Amigos y amigas, Spanish from Spain, yo soy Reyes, y lamentándolo mucho, hoy no voy a poder hacer el vídeo de español, porque tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer las camas, tengo que ventilar las habitaciones, tengo que fregar, tengo que barrer, tengo que pasar la mopa, tengo que poner la lavadora, tengo que fregar los platos, tengo que quitar el polvo, tengo que planchar, tengo que doblar la ropa, tengo muchas cosas que hacer, no puedo hacer este vídeo. Un momento, un momento, si no puedo hacer este vídeo, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? ¡Ya lo tengo! Matemos dos pájaros de un tiro, ¿por qué no? Mientras hago las cosas de casa, mientras hago las tareas de casa, os enseño un poquito de español, un poquito de vocabulario sobre estas tareas y expresiones que pueden estar relacionadas con ellas. Así, como dije, matamos dos pájaros de un tiro, ¿qué os parece? Voy a empezar por ventilar la casa, voy a ventilar la casa, voy a abrir las ventanas y que entre un poco de aire, que se aire la casa, voy a ventilar la casa, es lo primero que voy a hacer, la primera tarea de hoy que voy a hacer es ventilar la casa, porque aquí, en esta habitación en concreto, huele a queso, huele a queso, lo reconozco, a mí me huelen los pies, y entonces, cuando por la noche hace un poquito de bochorno, porque anoche hizo bochorno, pues sudo, me sudo a los pies y luego huele a queso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno, cada uno tiene sus virtudes, tiene sus virtudes y tiene sus defectos, a mí me huelen los pies, y luego, cuando hace bochorno por la noche, pues huele a queso, huele a queso, yo sé que no es el mejor olor, entras de repente en la habitación y te pega así un golpe del olor a queso que hace la habitación, y entonces, la primera tarea que voy a hacer es ventilar la casa, voy a abrir las ventanas y que entre, que corra el aire, abro las ventanas, abro las puertas y que corra el aire. La primera tarea que he hecho, la primera tarea que he hecho en el vídeo ha sido ventilar, ¿verdad?, la casa. Por eso tengo aquí un ventilador, y así, mira, matamos dos pájaros de un tiro otra vez, ¿vale?, no utilizamos el ventilador para ventilar la casa, pero son palabras que están relacionadas, ventilar la casa para que entre aire, para que se vaya el olor a queso, olor a queso, me huelen los pies, me huelen los pies a queso. El queso está muy rico, está muy bueno, pero tiene un olor muy fuerte, y a veces los pies, o el olor de los pies, el olor de los deportivos, cuando tenemos calcetines, en los zapatos, es un olor que se asemeja al queso. En español, no sé si en vuestra lengua es así, pero en español decimos que huele a queso en un lugar cuando huele un poquito mal, ¿vale?, el queso está muy bueno, pero el olor del queso a veces no es tan agradable para olerlo continuamente, ¿verdad? La razón por la que olía queso es porque por la noche hizo bochorno, bochorno es el calor húmedo, cuando hay humedad, cuando hay mucha humedad, aquí en Tarragona hay mucha humedad, en España porque es una península, y está rodeada de agua, entonces el calor es húmedo, y ese calor húmedo es bochorno, cuando es intenso se llama bochorno, fijaos que está todo relacionado, eh, ventilo la casa, ¿sí?, porque me huelen los pies a queso, porque huele a queso la habitación, porque anoche hizo bochorno, porque anoche hizo calor, un calor húmedo. ¿Me ayudáis a poner la lavadora?, ¿sí?, ¿me ayudáis?, bueno, voy a poner la lavadora, ¿vale?, si os parece, lo segundo que vamos a hacer después de ventilar la casa es poner la lavadora. Bueno, primero, separo la ropa por colores, ¿vale?, esto sería blanco, ropa blanca, de color también, ¿no?, verde, aquí ropa blanca, esto es de color, lo pongo con lo verde, esto también es de color, bueno, vamos a lavar la ropa sucia de casa, porque mirad, yo tengo un amigo, tengo un amigo que, pues, no lavar la ropa sucia en casa, yo, a mí me gusta siempre lavar la ropa sucia en casa, siempre, lavo la ropa sucia en casa, pero mi amigo, mi amigo este, ¿no?, mi amigo este, si tiene algún problema con la mujer, si tiene algún problema con un amigo, enseguida, enseguida lo cuenta, enseguida lo dice, él no lava los platos, no lava la ropa sucia en casa, ¿no?, la mujer, ¿sabes?, resulta que hace un par de meses, tiene muy mala relación con su mujer, y le puso los cuernos, la mujer le puso los cuernos a él, bueno, pues el tío, en una comida que estamos haciendo con unos amigos, va y lo suelta, lo suelta en medio de todo el mundo, y se queda tan campante, se queda tan campante, que su mujer le había puesto los cuernos con su jefe, con su jefe, su jefe, de la empresa, de su empresa, su mujer le había puesto los cuernos, y el tío lo cuenta, y se queda tan campante, yo, yo soy una persona que a mí me gusta lavar la ropa sucia en casa, si tengo algún problema, si me pasa algo, pues lo hablo con mi pareja, lo hablo con la persona que tengo el problema en cuestión, pero no voy por ahí hablando y diciendo las cosas, vamos, me da vergüenza, y me gusta tener una intimidad, ¿no?, pero mi amigo no, mi amigo no lava la ropa sucia en casa, y además, es que le da igual, es que se queda tan ancho, tan campante, tan campante, el tío. Para poner la lavadora, ¿vale?, poner la lavadora, es decir, separar la ropa sucia que quieres lavar y ponerla en la lavadora para que se lave, ¿vale?, a eso le llamamos poner la lavadora, poner una lavadora, pues hemos visto una expresión relacionada con la ropa, y es lavar la ropa sucia en casa. Esto quiere decir que no aireamos, que no hablamos abiertamente de nuestros problemas y de nuestra vida íntima. Si os acordáis, yo decía que tenía un amigo que su mujer le había puesto los cuernos, poner los cuernos es una expresión que quiere decir que tu pareja te ha sido infiel, tu pareja ha tenido relaciones íntimas con otra persona que no eres tú, eso es poner los cuernos. Y mi amigo, como, bueno, hablaba de esto abiertamente, pues entonces no barría, no barría la ropa sucia en casa, no barría, no. No lavaba, que ya me estoy liando con tantos quehaceres del hogar, ¿no? Mi amigo no lavaba la ropa sucia en casa y además se quedaba tan campante. ¿Habéis escuchado esta expresión? Quedarse tan campante. Nos quedamos tan campantes cuando algo nos da igual, no nos molesta, molesta en absoluto, nos da igual, nos quedamos tan campantes. De boobie, de boobie, de boobie. Bueno, pues he ventilado la casa, ¿no habéis visto cómo he ventilado la habitación, la casa, porque me olían los pies, me huelen los pies, huele a queso, olía la habitación a queso. He puesto, he separado la ropa y he puesto la lavadora y ahora estoy barriendo, estoy barriendo con la escoba, ¿vale? Voy a ponerme a barrer y, bueno, pues me acompañáis haciendo las cosas y yo os enseño tareas de casa, ¿no? Resulta también, os comento, os comento, ya que estamos, que tiene el Reyes, mi hijo, mi hijo pequeño Reyes, tiene que ir, tenía que ir al dentista la semana pasada porque se le ha picado una muela. Y entonces, entonces, pues María y yo hablamos y dijimos, venga, pues, vamos a llamar. ¿Llamas tú, llamo yo? Bueno, la cosa se quedó un poco ahí en el aire y al final ninguno de los dos ha llamado. O sea, que el uno por el otro y la casa sin barrer, ¿sabes? Teníamos que haber llamado al dentista, ¿para qué? Bueno, pues para llevar al niño al dentista que tiene una muela, tiene una caries y ninguno de los dos ha llamado. O sea, que el uno por el otro, la casa sin barrer. A veces pasa, a veces pasa que quedas con alguien para hacer algo y no queda bien claro y entonces al final, el uno por el otro, la casa sin barrer, se deja sin hacer lo que, bueno, en un principio se tenía que hacer. Pero, pero, yo que soy muy pincho, pues le dije a María que ella era la que se encargaba, que era ella la que se encargaba de llamar al dentista y no llamó, ¿vale? Bueno, al final, pues, barrí, barrí un poco para casa. ¿Qué queréis que os diga? Barrí para casa y le dije que había sido ella, que habíamos quedado en que ella tenía que llamar, tenía que llamar al dentista para que cogiera a las reyes. Bueno, pues, barrí para casa. A ver, a ver, es una mentira pequeña, no es nada del otro mundo tampoco, ¿no? No habéis dicho alguna vez alguna mentira, yo que sé, no es ni piadosa, es una mentirijilla, una nadería, una tontería, no pasa nada, no pasa nada, no es nada del otro mundo, ¿no? Bueno, pues teníamos que llamar al dentista para llevar a Reyes, yo no llamé, ella no llamó, el uno por el otro, la casa sin barrer, y yo le dije que ella era la encargada de llamar al dentista, barrí para casa. Y como ella no se acordaba bien, bien, pues al final ha quedado como ella la responsable de que Reyes no haya ido al dentista. Pero bueno, es una, es una tontería, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿no? Me perdonáis, ¿verdad? El uno por el otro, la casa sin barrer. Aquí hay una escoba, esto es una escoba, ¿vale? Este es el palo de la escoba, este es el cepillo, y esto es una escoba con la que barremos, que es la siguiente tarea, que, bueno, lo que habéis visto después de lavar la ropa, ¿no?, y separar la ropa y poner la lavadora, es barrer. Bueno, pues barrer, tenemos la expresión que es el uno por el otro, la casa sin barrer, es que alguien debía hacer algo, pero nadie hizo nada, y al final se ha quedado sin hacer. El uno por el otro, la casa sin barrer, es una expresión, ¿eh?, que queremos decir cuando, bueno, pues hay una tarea, una obligación que cumplir, y parece que queda en el aire, alguien debe hacerla, pero nadie la hace. Bueno, pues, el uno por el otro, la casa sin barrer. Y luego hemos visto también barrer para casa, que barrer para casa es una expresión también que quiere decir que cuando podemos aprovecharnos de algo, nos aprovechamos, tomamos ventaja de una situación. Yo barro para casa. El jefe preguntó quién había hecho el proyecto, que me había quedado genial. Nadie dijo nada, y dije que fui yo. Así que, barrí para casa, como nadie dijo nada, dije que fui yo, y bueno, me aproveché, me beneficié de esa situación, ¿no? ¿Quién quiere este, esta cerveza que sobra? Pues dámela a mí, ¿vale?, me la llevo yo, me la llevo yo. Pues barro para casa, es decir que, al final, ¿quién es el más trabajador? ¿Quién es el más trabajador? Pues, si nadie dice nada, pues yo, yo soy el más trabajador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues también sigo barriendo para casa. Y entre barrer para casa y el uno por el otro, la casa sin barrer, hemos visto no ser nada del otro mundo. Y algo no es nada del otro mundo cuando no es importante. Como los ingleses dirían, big deal, no, no big deal, no es nada del otro mundo. En español diríamos, pues eso es, eso no es nada del otro mundo, ¿vale? He descubierto la vacuna contra la malaria malaya. Bueno, eso, eso no es nada del otro mundo, eso lo hace cualquier hombre, no te flipes, no te flipes. Bueno, seguimos avanzando en las tareas de casa, seguimos avanzando, ¿no? He ventilado la habitación, porque, bueno, ayer hizo mucho bochorno, me olían los pies, me olía a queso, olía mal, la verdad. He puesto la lavadora, he puesto la lavadora, he separado la ropa también, he hecho las camas, he hecho las camas también, y he barrido, he barrido el salón, he barrido la cocina, bueno, he barrido. Lo que voy a hacer ahora es fregar los platos, voy a fregar los platos, y para no aburrirnos aquí, porque es un poco aburrido ver a alguien fregar los platos, os voy a contar una cosa que me pasó el otro día, ¿sabes?, que me da un poco de rabia, me da un poco de rabia, porque resulta que compré un billete de lotería, yo nunca compro lotería, ¿vale?, yo nunca compro lotería, porque, bueno, no, en fin, es igual, por lo que sea, no compro lotería. Y entonces compré un billete, no sé, me dio por ahí, vino alguien, una persona que vendía, ciegos, y me dijo, ¿quieres un billete de lotería?, y digo, venga, pues voy a comprar un billete. Me cayó, me cayó bien esa persona, me cayó en gracia, dije, venga, vale. Y entonces, bueno, pues me pongo a ver la tele, y estaban haciendo el sorteo de lotería, ¿no?, y chico, dicen el primer número, un 1, un 1, y yo, coño, joder, un 1, yo tengo un 1, dicen el segundo número, y 3, y miro el billete, y efectivamente, efectivamente, un 3, tenía un 3, estaba flipando, flipando, y entonces dicen el tercer número, dicen el tercer número, y es un 7, y yo llevaba un 7, macho, un 7, y digo, bueno, madre mía, esta es la mía, esta es la mía, ahora sí, ahora sí, y yo ya, iban a decir el siguiente número, ey, y tenía los ojos, los ojos como platos, estaba mirando la tele y tenía los ojos como platos, a ver si salía mi número. Pero bueno, al final, al final nada, al final, pues nada, dijeron otros números, y bueno, como los números que importan son los últimos, pues nada, al final nada, que no me ha tocado la lotería, si no, pues de qué iba a estar yo aquí fregando los platos y dando las lecciones, estaría de vacaciones, por ahí, pasándolo teta, pipa, bomba, no estaría aquí haciendo las tareas de casa, eso ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Ey, y eso no es todo, porque, bueno, se lo cuento a mi hermano, se lo cuento a mi hermano, y el tío se parte el culo, se lo cuento todo triste, a ver, enfadado, molesto, digo, macho, mira lo que me pasa, y el tío se empieza a reír de mí en mi cara, en mi cara, mi hermano, ¿no? Porque, una cosa os digo, mi hermano tiene cara de bueno, tú lo ves y tú dices, ese tío no ha roto un plato en su vida, lo ves, tú miras a la cara de mi hermano y dices, ese chico no ha roto un plato en su vida, sería un tío formal, educado, es un tío cabal, ese tío, tú lo primero que piensas cuando ves a mi hermano es, ese tío no ha roto un plato en su vida, en su puta vida, porque tiene cara de bueno, yo lo sé, pero es un pájaro, es un pájaro, y se partió el culo en mi cara, vamos, se partió el culo en mi cara, el tío, tiene un morro que no veas, parece que no haya roto un plato en su vida, pero ya te digo, ya te digo yo, que ha roto un plato y dos y tres y una vajilla entera ha roto. Última tarea del día, que ya está bien, menuda pancha a trabajar, que diría mi madre, vaya pancha a trabajar que me he pegado, pues lo último que he hecho es fregar los platos, habéis visto cómo he fregado los platos, y os he enseñado dos expresiones, una es los ojos como platos, cuando algo nos sorprende mucho, pues teníamos los ojos como platos, cuando algo nos choca, hace no mucho yo hablé de expresiones para mostrar sorpresas, dije que darse ojiplático, dije no dar crédito, pues bueno, pues también tener los ojos como platos, porque los platos son redondos como los ojos, y es una expresión, una metáfora, ¿vale?, una expresión figurada para decir que estábamos muy sorprendidos, que teníamos los ojos muy abiertos, porque lo que estábamos viendo era fascinante, increíble, una sorpresa. Y la otra expresión con los platos es no romper, no romper un plato en su vida. Si alguien no ha roto un plato en su vida, es que es una persona que su historial, su historial humano, en este caso, digamos, es intachable, no ha roto un plato en su vida, no ha robado ni fosquitos, ni un pastelito, ni una barra de pan, nunca ha insultado a nadie, nunca ha hecho nada mal, es que no ha roto un plato en su vida, esta persona no ha roto un plato en su vida, no es el caso de mi hermano, que yo os decía que mi hermano parece, parece que no haya roto un plato en su vida, que esto también se dice mucho, lo de parece que no haya roto un plato en su vida, pero eso quiere decir que, que bueno, que las apariencias, en este caso, engañan. Y amigos, amigas, me voy a despedir ya, estudiantes de español, ya habéis visto que Spanish for Spain lo peta, lo peta, así que, le dais al like, compartís, os suscribís, recomendáis el canal, siento mucho no haber estado con vosotros la semana pasada, os eché mucho de menos, pero os he preparado este vídeo que yo creo que está chachi piruli, Juan Pelotilla. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, hasta la semana que viene, nos vemos, cuidado mucho, besitos, adiós, chao.